Pedro Infante es la estrella en este 2024 que aún más brilla. La filmografía de Pedro Infante abarca más de 60 películas, mientras que en su carrera musical grabó aproximadamente 310 canciones. Sus primeros pasos por el cine los dio con el cineasta José Benavides en el cortometraje El organillero de 1939 y una cinta de aventuras ambientada en México del siglo XIX, La feria de las flores de 1942, en la cual interpretó a uno de los amigos del protagonista, que sería Antonio Badú. Pedro Infante y el director Ismael Rodríguez trabajaron juntos por primera vez en el año de 1944. Su colaboración a lo largo de 15 film brindó al cine mexicano algunos de sus clásicos más importantes. El productor y director Ismael Rodríguez moldeaba a sus personajes sobre el carácter de Infante, como el músico Juventino Rosas en Sobre las Olas del año de 1950, lejano a la verdad histórica, pero cercano a la personalidad del actor. Su versatilidad lo convertiría rápidamente en el noble carpintero Pepe el Toro, el enamorado ranchero Luis Antonio, el indio Tizoc o el cínico vagabundo Pedro Chávez, convertido por el destino en agente de tránsito. En la cinta ATM, Ismael Rodríguez, en el año de 1951, la filmó especialmente para Pedro. Entonces, Infante realizó sus propias acrobacias a borde de una poderosa motocicleta Harley Davidson, rechazando utilizar dobles para las escenas de peligro. Con la película de ATM, Infante destacó lo importante labor de los agentes de tránsito en la Ciudad de México. En retribución, el escuadrón de motociclistas lo nombraría comandante honorario y supremo. En la cinta Tizoc, impuso al actor un doble reto, frenar su personalidad festiva para conseguir la dignidad de su personaje indígena y compartir la pantalla con nada más y nada menos que con la diva María Félix. Además, Rogelio A. González fue otro director importante en la carrera de Pedro, de lo trágico a lo cómico. Lo dirigió en clásicos como Escuela de Vagabundos, del año de 1954, o El Inocente, de 1955, junto a Silvia Pinali. Y ya por último, Pedro Infante obtuvo dos premios Ariel como actor por La Vida No Vale Nada, de 1956, y por Tizoc, en el año de 1958. Esta última película, por la cual fue galardonado de manera póstuma con el oso de plata al mejor actor en Berlín. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.